Saludos, por esta vida agradecemos a nuestro colega Enrique Betas que nos entregó el premio de la rifa realizada en su canal y en este video están las tres parejas de Betas que ya tenemos en casa y forman parte de nuestra colección le exhortamos a todos que sigan uniéndose a esta comunidad y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video